Me representa cuando sales a la calle con una actitud deleterio que no te quita a nadie Y aunque no te protejan santos vas al baile a darle, ya que no existe otra forma de amarle Pecho palomo pa' lo que requiera, que aquí cualquiera te mete una balacera No la crea duble cuando es más carne que hueso, no intente dormir al velador de este cerecio Ya no se queje por lo que no tiene, mejor agradezca lo que se ha obtenido Que no es sencillo estar en donde estamos hoy en día con este gobierno malparido Confía en sí mismo, en su templanza, no son en balde circunstancias superadas Que no le gane toda la codicia y se quiera comer todas las habas Mucho cuidado a donde vaya, aunque sé que no me ocupo usted solo da la bataca Mercatus Petra Alta, no es solo un apellido sino un lazo que nos ata No olvides dejar más thirdos olvidar que cualquiera, simplemente observa que el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.